Resolvimos los problemas de fiscalización que no los traía, resolvimos las superposiciones con otros servicios, resolvimos el traspaso de varios miles de funcionarios y trabajadores de la CONAF al nuevo servicio. Yo espero que tanto la Comisión de Hacienda como la propia Sala de la Cámara y luego el Senado le den trámite de suma urgencia para que antes de la temporada de incendio tengamos una institucionalidad nueva que permita prevenir, que permita atacar, que permita controlar y especialmente de ahí para adelante hacer un tratamiento distinto a las áreas silvestres protegidas de nuestro país. El gobierno a partir de hoy, una vez aprobado, mantenga la suma urgencia en la Comisión de Hacienda porque hay dos o tres temas que nosotros marcamos el punto político como son, por ejemplo, que las áreas silvestres protegidas de este país, que está dentro de las cinco mejores del mundo, efectivamente tengan los recursos, porque hoy día, independientemente de que vayan personas a los parques y cobren las entradas, este recurso ingresa al Tesoro Público y no a las áreas silvestres protegidas. Nosotros creemos que las áreas silvestres protegidas, los parques nacionales de Chile, deben estar en el Servicio Nacional Forestal y no en un servicio dependiente del Ministerio de Hacienda que no tiene la expertise ni tampoco tiene la capacidad de administrar algo tan rico para Chile y para el mundo.